Los días 23 de febrero significan un día bastante especial para la familia de la conductora Carolina Sandoval. Su amado padre, al que llamaba su hombre favorito, cumple cada 23 de febrero, un año más de haber partido de este mundo. Este pasado 23, él cumplió 7 años de ya no haber estado en este mundo. Carolina decidió honrarle no solamente en la iglesia, sino también con un video, lleno de amor y mucho sentimiento. Durante este día, la venezolana dio a conocer que comenzó a sentirse muy mal. Rápidamente, ella le dijo a su familia, quienes de inmediato a su lado le comentaron que la tenían que llevar al hospital. La presentadora tuvo que dejar a un lado su programa, El Almuerzo con Caro, para ingresar de inmediato a emergencias. Ya en el hospital, a Carolina Sandoval le hicieron un sinfín de pruebas médicas para ver qué es lo que realmente le estaba pasando a su cuerpo. Al momento de dar a conocer esta información, Carolina también le dijo a sus seguidores que no se preocuparan, que ella con mucho gusto les daría a conocer su diagnóstico y qué es lo que realmente tenía. Con sus propias palabras describiendo este video, Carolina escribió, Uno propone y Dios dispone. Acá un breve resumen de mi 23 de febrero. Carolina Sandoval estuvo acompañada de su querida madre, Amalia, todo el tiempo. De esta manera, la conductora nos cuenta que tuvo que hacerse todo tipo de pruebas, análisis, incluso varios escáneres, con el fin de determinar qué era lo que tenía. El resultado de ese malestar era una fuerte gastritis. Ahora Caro ya se está recuperando en su casa con muchísimo amor y todos los cuidados por parte de su familia. Amigos y compañeros del espectáculo le mandaron muchos mensajes a Caro, pidiendo por su pronta recuperación, asegurando que sí lo sorprendió bastante el hecho de que ella parara en el hospital. Más que nada porque la mayoría de las personas sabían que ese 23 de febrero era un día muy especial para Caro y toda su familia. Todo esto ocurrió precisamente saliendo de la misa, para festejar el aniversario luctuoso del padre de Caro. Al salir de la ceremonia, Caro empezó a sentirse muy mal. Rápidamente le pidió a su madre que la llevara al hospital. En el videoclip, Carolina Sandoval nos cuenta que ella nunca pensó que su día iba a tener un giro tan grande. Con sus propias palabras, Carolina Sandoval mencionó. Esta mañana cuando me desperté, nunca me imaginé que el día tomaría otro curso totalmente diferente, al que yo me imaginaba. Fuimos a misa y luego de ahí me llevaron a emergencias porque me sentía muy mal. La conductora platicó que le tuvieron que hacer varios análisis, radiografías, e incluso encefalografías. Esto por supuesto tomó una gran parte de su día. Pero al final de cuentas, los médicos querían descartar qué era lo que podía o no tener. Mientras Caro esperaba los resultados, contó que su mamá, Amalia, estuvo a su lado todo el tiempo. Finalmente a Caro le informaron que tenía una fuerte gastritis. Como ya se encuentra en casa, ella está siguiendo al pie de la letra todas las instrucciones que los médicos le mandaron. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.